¡Hola, mujeres a todos mis queridos Morales! Soy Misa Tres y estamos en el episodio 63 64 Te acabo de decir que 63 lo grave yo Me cago en la puta madre Bueno, Joséma, tenemos un problema Joséma, Joséma, tenemos un problema ¿Cuál? Bastante grave además ¿Quién se ha muerto? Nos estamos quedando sin putas ideas La serie ya se está convirtiendo en vamos a construir cositas Y eso a veces es aburrido Así que hoy tengo un planazo En el episodio de hoy no vamos a hacer nada Hoy vamos a procrastinar un poquito Para el siguiente ya tengo pensado en los siguientes dos edificios Y luego ya meteremos aldeanos Pero hoy vamos a hacer una chorrada bastante guapa ¿Hacia dónde voy? Ven para acá Que te voy a enseñar al lado de la casa Te voy a hacer una fantasía Que a ti te va a molar ¿Vale? No sé que quieres intentar Ah, creo que ya sé lo que quieres intentar ¿Es hacer lo del avión ese? Es hacerlo del avión ese, vaya ¿Tú eres un listo o qué? Eso mismo me dijo el profesor de pastelería el otro día Porque decía a mis compañeros lo que tenían que hacer ¿De qué vas tú? Puto listo Vamos a ver ¿A ti quién te ha dado? Bueno, esto Todo esto slime lo hemos conseguido de nuestra trampa de slime Oculta De la de Brian La trampa de slime de Brian No, pero de hecho tenemos slime, coño No es mentira Ya, pero no tenemos tanto Ya, bueno, pero cállate, hostia Esto, para que me vas a hacer como muy jodido de hacer En plan Yo solo voy a mirar No Tú lo vas a pilotar Me vas a hacer un mecha Me vas a hacer como un mecha Que no hay mucho que pilotar Realmente solo vas a... ¿Qué coño? Chulita, copón Ah, espera, que se nos ha caído Vale Que realmente no hay mucho que pilotar Solo hay que subirse y estar respirando Luego puedes hacer una carrera Porque también conozco bichos de estos Que son como roboces Roboces, eh A ver, un momento Sí, 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 sí A ver, un momento, espérate Es que estoy viendo el vídeo en bucle Y lo tengo que ver cada vez que se reinicie Para ver qué es lo siguiente que tengo que hacer Vale, aquí hay un pistón Luego van Dos de estos Y aquí va Uno de estos Uno ahí Otro ahí El levito y el salvaje Se pone a construir la llanera ¿A ti esto te lo mandé por Instagram? Pero me parece que no Ya, entonces, ¿cómo lo has averiguado? Que era el avión 5 Me enviaste uno Que se movía Que no tenía ni pinta de avión Y tú dijiste ¡Guau, tengo que hacer esto! ¡Voy a hacer esto! Este es otro Este es otro A ver Vale, hay que poner ahora Esto aquí Esto aquí Eso ahí Vale, Josema Súbete arriba Ah, ¿ya? Ya Voy Estoy nadando Lo bueno de estos que es Lo bueno de estos que es sencillete Súbete la Ponte en la puntita ¿Tú solo o no? Si me ha salido bien Debería funcionar Ponte la puntita, anda En la puntita En la puntita Ponte la puntita No, no, no pongas bloques No, no, ahora los quitas Ahora los quitas No, no sé No tengo claro que O sea, yo lo probé en un mundo survival Y funcionaba Si muero Si muero No toques mis cosas De eso deberías dejarlas todas aquí ¿Tú crees? Sí Sí, sí, sí Aquí he puesto de control Bueno, pues tráeme un cofre, cabrón Voy a traerte un cofre Tú bájate Yo que sigo, hombre Con lo que me ha gustado Bueno, no, te tengo que bajar No vas a poder meter las cosas desde ahí ¿Sabes qué tienes debajo de la casa Como un montón de bichos? ¿Debajo de esta? Sí Pues tira de esta Ya Porque hay una cueva Pero la iluminaré algún día Pero no pongas cosas cerca de No te preocupes No te preocupes Estás poniendo cerca Estás poniendo detrás de las barras de seguridad Anda, vente pa' acá Está en la barrera de seguridad ¿Qué haces mirando mis cosas? Mierda Ay, pues ponme Dame bloques, venga Eh, no Tú ve subir ¿Te das cuenta que si los pones tú? Bueno, no Esto está muy mal pensado, eh, Ángel Deberías haber hecho unas escaleras bien de puta madre Es un doble trabajo Porque lo vas a tener que quitar todo Me da igual Lo quito en un minuto Tú estás listo, ¿no? Yo estoy listo Para morir por ahora Hay que prenderlo como... A lo mejor Lo diría A lo mejor lo he hecho mal, no sé En teoría está bien Bueno ¿Estás listo, no? Tú sobre todo intenta mantenerte en el centro Ya verás tú Esto... Uy, boom No ha salido exactamente como tendría que haber salido ¿Tú crees? Pero funciona O sea, nos hemos dejado medio cohete detrás Llegamos a aterrizar aquí Realmente el problema es que no sé qué va a pasar cuando llegues arriba Que se caerá el server Ya, por eso... Como si cor... Como... Que no, que no, que no Para pararla hay que poner un bloque ¿Tú tienes bloque? No Ah, pues... Tengo que poner un bloque En movimiento Intenta aterrizar ¡Uy! ¿Lo he parado? No Ángel, esto sigue ¿Cómo va a seguir? Que esto sigue, coño Que esto sigue Pero si le... Si le he puesto el... El... ¿Josema? Que esto tendría que parar Ángel ¿Ha parado? No ¿Josema? Salta Salta Ahora ha parado ¿Ha parado? Vale, vale, vale ¡Ay! Anda a pasear ya ¡Oh! No me tires, hombre No me tires, no me tires Vamos a dejarlo aquí esto ya para siempre Como... ¿Tú crees? Sí Como... Error Como construcción Bueno, ahora para abajo Tenemos agua cerca No me tires Yo sí que tenemos agua cerca, creo Pero si yo vuelo Eres tú el que no vuela A ver ¡Uuuuuh! ¡Chau! Muy bien Bien hecho Vamos a dormir Y hacemos la siguiente mega construcción Esto en teoría nos iba a llevar más tiempo ¿Cuántos filmados de vídeo? Seis minutos Ajá Oye, ¿te has acordado de subirle el volumen a todo? ¿A todo? ¿A ti? ¿También? A mí, claro Me refiero a la parte del ordenador Subirle el volumen y luego bajarle la micra El volumen está al tope Bueno, pues así me gusta Vale, pues ya lo puedo eliminar de la colección De... De mi Instagram ¿Cuántas tienes? Yo que sé Cuando veo alguna la guardo Como cuando veo rol Como cuando veo memes Cuando veo cosas graciosas La guardo Bueno Pero vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Vamos a hacer una carrera Mezclador de volumen Minecraft está así O ves está a tope Sí, yo creo que sí Que sí, que sí Tate, tate, tate Yo creo que se te escucha Y si no se te escucha Pues mucho mejor a veces Que sí, coño Vamos a hacer una carrera de... Oye, la habitación de Brian... Sí Dejala Uy, no te molesta Podríamos hacer, yo que sé Una habitación o un pollo Una habit... No Dejala En tu nueva casa Pepe y Peppa Tendrán una habitación Propiado, tranquilo ¿Y tendrán un harem? Me haces un... Me haces dos... ¿Dos favores o un favor? Dos... Bueno, puedes coger tus cosas ya Dos... Dos carretillas, por favor Vagonetas Dos carretillas Dos vagonetas Dos palomitas en un palomar La una se fue La otra también Las dos palomitas Volvieron otra vez ¿Eso no te has hecho nunca? ¿No? A ver, pienso que... ¿No te has hecho nunca Las palomitas en el palomar? No Carretillas me has dicho, ¿no? Carretillas, sí Vagonetas A ver, vamos a ver Pero claro, esto ¿Hacia qué lado has ahí disparado? Es que no lo voy a hacer en el lado correcto Pero no lo voy a hacer en el lado incorrecto Perdón Carretillas, carretillas ¿Dónde están las carretillas? Muy feo ¿Tú crees? Hoy en el carretillas, carretillas, carretillas Aquí me salió el acento galleguino Ah, sale en esa dirección Carretillas Toma Una vagoneta ¿Quieres una? ¿Una o dos me has dicho? Dos, te he dicho dos Veas O sea, todo normal ¿Qué ganas tengo de apuñalar de un día de estos? ¿Tú con qué? ¿Con una cuchara? ¿Con una cuchara? Con un batidor Buenas tardes Hay un pistón Espera ¿Pistón dónde? ¿Aquí? ¿Está apuntando a dónde? Ahí tienes las Oye, es que esto es jodido, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Cómo lo ha hecho el tío? A ver Vale A ver Eso ahí ¿Y este qué hace? Eso ahí Ah, vale Eso ahí Eso ahí Vale, luego esto Aquí No Fuck ¿Está aclarado? Está jodido, la verdad ¿Está jodido la cosa? Ahí Con teoría Eso ahí Vale, no Si esto es Esto es simétrico ¿Este qué hace? Este hace lo mismo Pero en Pero para allá Plan va ahí Para allá A toda hostia Uno de slime Una vagoneta Que tendrían que ser Aquí One moment La vagoneta ¿Me la has dado? Sí Oh Eh, pero ¿por qué él puede poner vagonetas donde no hay? Ah, me hace falta una vía, claro No sé, yo creo que lo he hecho bien Ya te has tenido que ir a hacer cosas Josema Joder, tío Te lo juro Es incapaz de estar Solo en su cuarto Sin que nadie le diga nada Es incapaz Siempre tiene que Que irse a Que le diga a su familia cosas Es flipante Yo no sé, tío ¿Qué? ¿Por qué tienes que irte En mitad de un episodio? Que el episodio es sagrado Que no puedes cortarlo No lo he cortado No lo he cortado Me da igual No puedes irte a hacer cosas en plan Ah, ahora vuelvo Me has pegado un puñetazo Sí Me has pegado un puñetazo Necesito una Valla de piedra De estas que pusiste tú en el techo ese Y una Vía Pero vías no va a haber ahí Voy a por vías Muro de roca, ¿no? ¿Quieres? Sí, un muro de roca Bueno, realmente Dame dos Dame dos Dame dos Dame dos Te llevo dos Sí, porque si vamos a Si vamos a hacer dos Es que se puede hacer otro este Pero es más Otro este distinto Pero es más complicado Y la verdad es que No apetece Total, para hacer lo mismo Realmente se mueve un cacharro Pero para hacer lo mismo Vale este ¿Ya está? Ya está Vale, dame el muro de roca Esto va ahí Eso va No, así no Esto va ¡Ah! Esto va ahí La que estás liando Joder La que estás liando, pollito ¡Pero bueno! Espérate No se puede Así se queda A lo mejor por la dirección y tal No, no, no Da igual Por la dirección O sea, a ver Bueno, no Calla, le podemos engañar Calla, calla, calla No, no Engañamos, engañamos Calla, esto no puede ir Eh, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está Esto fuera Vale Eh, ahora hay que hacer otro ¿Otro qué? Exactamente Otro cacharro Esto sí es exactamente igual ¿Puedo preguntar qué coño es esto? Eso se mueve Ya, hombre, ya ¿Qué menos? Espero que al menos yo que dé Acabe en tu Eso se mueve Si me hicieras un meca enorme que pudiera disparar TNT Pues aún sería maravilloso ¿Tú quieres un meca que dispara TNT? Yo quiero un meca que dispare TNT para eliminar ¡Pues te lo puto haces! Vago de mierda Que no haces nada O sea, perro De verdad No haces nada A ver, esto es igual, ¿no? Sí Ah, pero que no es lo mismo O sea No, he hecho dos iguales ¿Y esto para qué es? Esto es para hacer una carrera Yo me voy a montar en el mío Van a ir a la misma velocidad Carrera no ¿Me has dado la otra vagoneta? Sí, las dos Discrepo profundamente Solo tengo una Bueno, a ver Dame un momento que vea Ahí está Espera, dame un momento que vea Cómo se inicia Porque hay que colgar un bloque En algún lado Para que esto arranque Pues no sé dónde Coño la Ay, que se me corta ¡Ay, la hostia! Que lo hemos hecho al revés Lo mato Esto va a ir para allá Y para allá se va a chocar ¿Para dónde se va? No, técnicamente no ¿Cómo que no? Conta los árboles Para allá se va a dar contados árboles A este hay que darle la vuelta Josema, amplíame esta plataforma Bueno, no, no, no Espera, espera, espera Espera, espera, espera No, no, no hace falta No hace falta Hay que cambiar una cosa Hay que cambiar una cosa Espera, espera, espera Fácil, fácil, fácil Nada, yo entiendo la ingeniería Yo soy capaz de hacer esta Bueno Permítame Entiendo de ingeniería Así que soy capaz De ¡Hijo de puta! Realmente la función de un ingeniero Es entender lo que está pasando Entender por qué no funciona una cosa Pero tú no eres ingeniero De ese tipo de ingeniero Tú eres simplemente un quimicucho Perdona, ingeniero es ingeniero Yo sé hacer O sea, yo tengo un problema Relacionado con la química Y yo tengo que solucionarlo Claro, pero esto no es química Escucha, esto es muy fácil Tú me tienes que poner A ver Sí, tú me ¿Yo qué? Vale, vamos a hacer una cosa Te voy a encender a ti Dejo mis cosas en el cofre No hace falta Tú, eso para estar seguro De que esta mierda va a funcionar Vale Estás ahí subido No estás a gusto Estás cómodo Sí, estoy bien Estoy Veo la estepa castellana Veo las casitas ¡Para allá! Se ha parado Se ha quedado sin la sofá No, no, no Esto es energía infinita ¿Sabes qué es lo gracioso? No imaginaba que el suelo Se fuese a mover también Nos hemos llevado Un trozo suelo Y esto, o sea ¿Qué? No, no, no De nada ¿En qué momento va a parar? Nunca Bueno Realmente es energía infinita Parará cuando Cuando algo le detenga Cuando haya algo Bueno, de vez en cuando Le da como patatús Parará cuando algo le detenga Que isla más bonita, ¿no? La pequeñica esta Mira esa ¿Cuánto nos queda? Cabo en la puta madre ¿Cómo se va? ¿Pero has pillado bien la vagoneta? Sí, al parecer sí Pero La tienes en la mano, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale Pues Pues Aquí te espero, ¿eh? ¡No! ¡Te vayas, hija de puta! Ahora a lo mejor te cuesta Pero En teoría deberías ser capaz Sí, hombre Lo que me faltaba Los drowners Venga, ya Pero realmente Realmente esto mola un montón ¡Ahí va! Espera, espera, espera Espera, espera Ya lo tengo, ya lo tengo Venga, este vídeo Tampoco estará monetizado Monetizado Hijo de la puta madre ¿Te subes o qué? Eso quiero intentar Vale, a ver si reconoces Qué canción es esta ¿Puedes? ¡Fuera! Esto no entro Pero qué epicidad No sé ¿Qué canción es esta? No me suena Estás listo este anime Te gustó más que a mí Me gustó más que a ti Sí Es un anime de esos Cortos Del creador de De Shinjeki no Kyojin Me suena un montón La música Y va sobre trenes ¡Ah! La de Mmm ¡Kabaneri! Kabaneri De Iron Fortress Es eso Es gracioso Porque vamos en una fortaleza ¿No? Que está moviéndose ¡Ajá! Realmente esto se puede ampliar A hacer más grande En plan Hacer una mega construcción Si yo disparo así Mientras no le des a tu vagoneta Espera Voy a parar esta mierda Pero tú te imaginas Ir en un mundo de Minecraft Y de repente Aparece esto Pero en forma de dirigible Lleno de gente Y por los agujeros Empiezan a disparar Flechas de ¡Me cago en Dios! ¡Y sal a papucio! ¡Ah! Pero José, va Por Dios ¡Estáte quieto! ¡Ay! ¡Que no tengo la vagoneta! Pues va a tener que Va a salir a flotar En cualquier momento ¡Sí, hombre! Esto no se detiene ¡Joseba! No puedes detener El progreso de la ciencia No puedes detener Una máquina En movimiento perpetuo ¿Sabes que esta mierda existe? O sea, realmente Existen máquinas Que se mueven eternamente Sin gastar energía Sí, hombre Usando la energía Usando la gravedad Pasa que O sea, no se pueden utilizar Para producir energía Pues a una pequeña escala Pero tú buscas Máquina de movimiento perpetuo Y hay máquinas Que no tengo la vagoneta, primo Pues... Tendrás que... Venir a que te dé una Hostia, molaría un huevo Pasar de una a otra, ¿eh? De un cacharro de este a otro Ya estoy aquí No Tengo una idea Tengo una idea ¡Eh! La vagoneta está aquí arriba ¡Es mía! ¿La tienes? He divertido este episodio, ¿eh? ¡Pero no te bajes! ¡Que no me bajo! ¡Que no me bajo! ¡Que no me bajo! ¡Que no me bajo! Ya está Pero tienes que ir caminando Te van empujando ¡No, no, 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 no! ¡Que me matas, que me matas, que me matas, que me matas! Que yo quería darle a la vagoneta ¡Vámonos! No, se puede caminar ¡Pero no! No, no tanto ¡Pero vamos a ver, genio! ¡Uh! ¡Un barco hundido! Creo que ya lo hemos investigado ese ¿Qué está pasando? Que le ha dado un televercío Está cargando muchos chunks Chapa ya ¡Mierda! Yo estoy esperando a que llegue mi taxi ¿Tu taxi? ¿Me has disparado? No Creo que la vagoneta se me ha caído ¿La tuya? Bueno, a ver Te he dado, pero te he dado a ti Pues creo que se me está moviendo la vagoneta Creo que el propio sistema está empujándomela Creo que me va a acabar tirando Pero esto no lo hemos revisado, coño ¿Estás mirando el barco? Claro Sí, hombre Yo soy la fuerza ofensiva ¡Uy! Que va el ataque aéreo, eh ¡Pip, pip, pip! Esto si fuéramos como 16 personas en este video en esta mierda 16 personas es muy bonito hablarlo, eh Ya, ya Si fuéramos 16 personas en esta mierda Podríamos ir disparando Para interceptarte ¡No me dispares, cabrón! ¡Ah, no! ¡Tomo! Bueno, ya me estoy cansando de esto No, la, la paro, no Eh... ¿Puedes? ¿Dónde estás? Ya la, la espero Ah, vale, ya la veo Ya ¡Ay, pero rompiendo no! Yo quería ponerle un bloque delante y ya está Bueno, vamos a volver Tengo tres cohetes Toma Tengo más No, le puedes dar la vuelta a esto y llegar hasta allá Oye, ¿lo hacemos? No Yo tengo los ingredientes aquí, eh Ya, pero te lo has cargado y yo no sé cómo va esto Habría que hacerlo de cero Joder Toma cohetes A ver, técnicamente no me puedo equivocar, ¿no? Solo es recto hacia acá Si te equivocas ya ¿Este eres un puto genio? No Al contrario Oye, ¿ahora qué digo? ¿No teníamos un...? Pero qué hijo de puta eres, ¿no? No te he dado, ¿no? No, pero casi ¿No teníamos un... Un villager de esos retenidos? No, se ha desaparecido Cuando he iniciado esta vez ha desaparecido ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Edificio, me hice ahí! ¿Qué? ¿Qué pasa? No, que de repente me ha aparecido el edificio Ah ¡Hostia! Bueno, allá hay areñincas Tumbo Bueno, dormir Au Qué rápido se pasan los días en Minecraft Y la vida también, Ángel Y la vida también Ya, ya, ya Pero tú sabes por qué, ¿no? Porque cada vez No te lo conté, ¿no? Cada año que pasa Es un menos porcentaje de tu vida Entonces cada año se te hace más rápido Vaya Pero porque cuando tienes dos años Tener un año más es como Madre mía Un 60% en mi vida Pero cuando tienes 20 un año más Eso es un 5% Entonces es una mierda Bueno Chachi, ¿cuál es la idea ahora? Porque llevamos solo 25 minutos de vídeo, ¿eh? 25 minutos Sí, sí, sí Solo nos ha costado las máquinas No, no, no Tú has dicho que hoy es un episodio de entretener, ¿verdad? Pues hala Entretén No, perdona Yo ya te he entendido 25 minutos Entreténme tus otros 25 minutos Vale, vamos a hacer un cañón de obsidiana Para disparar TNT Eso no se hace desde Ya Que era del 2011 O así, ¿eh? Vale, pues vamos a buscar el último modelo Voy a por obsidiana y dinamita Coge, busca tú un modelo Obsidiana y dinamita como si fueran los dos objetos más importantes Yo voy de momento a quitar esta mierda que hay aquí No, no, no No puedes quitar nada Todo eso es progreso La lanzadera sí La lanzadera es feísima y no pinta nada ahí Sí Iba a decir, no tenemos obsidiana, pero Tenemos un huevo, ¿no? Eh, cobetes Hay cobetes y me la... No Así no es la canción Eh Trozo de pollo Bien A ver, vamos a ver dónde están los monstruos Pero en plan, en mi habitación, ¿te imaginas? Trozo de pollo ¿Cómo se hacía la TNT? Te dejo lo adivines por ti solo Ah, con arena Qué fácil Hostia Estamos encima de... Esto es maravilloso, ¿no va? Ah, claro, claro, claro que estamos encima de esto Toma que se me ha caído Del portal del lore Iba a decir, claro, no hay arena, pero... ¿Adivinas? ¿Eh? Ah, bueno, pero hay por ahí algo, ¿habrá? Pues lo voy a hacer, voy a ir a buscar arena A ver TNT Canon TNT Canon Sniper, rifle, TNT, artiller y canon ¿Perdón? ¿Eh? Sniper Sniper Hay una nueva actualización de la segunda guerra mundial que no lo sabíamos Top 10 cañones más Más Mortíferos Pero de la vida real o de Minecraft Cañón muy poderoso de Minecraft 1.14 Vamos a hacer este, venga Pero porque pone muy poderoso, ¿eh? No, porque es de este año El resto era de otro El resto son de otro Ah A ver cómo dispara esto A ver, realmente Conozco como... ¡Oh, iba a Dios! Es como la hostia o algo así Vamos a tirar el server ¿Por qué? Si hacemos esto, tiramos el server ¿Hay alguna montaña que no te guste mucho? ¿Pero que vuela la montaña entera? ¿Hay alguna montaña que no te guste mucho? Pues no lo sé Pero hay un continente de hielo que... Pues bueno Si eliminamos un continente No, el continente de hielo no No, pero lo vamos a hacer aquí Apuntando hacia... Hacia aquí Vamos a hacer aquí ¿Tú quieres hacerlo eso al lado de casa? Sí Pero apuntando en la dirección contraria Como lo de antes, ¿no? Es que yo me lo imagino Le das... Es que me imagino como El vídeo de ¡Hostia! ¡Que no lo he enchufado! Pero en plan... ¡Hostia! ¡Que lo he puesto al revés! Empiezas a ir TNT por... O sea, lo haces... Literalmente se ve al este Apuntando hacia la montaña Le das al botón Y empiezas a salir hacia el lado Aquí No, pero... Saldrá bien Bueno, entonces Ángel ¿Cómo está eso que quieres vivir? Pero hace falta... ¿Que quieres vivir conmigo? No hace falta restos ni esas cosas No, no, no Realmente... No, no, no Josema, Josema Josema No hace falta obsidiana No hace falta obsidiana ¿No hace falta obsidiana? No es como se hacía antaño Es distinto La tecnología ha avanzado, Josema Ya la obsidiana y estas mierdas son parte del pasado Para empezar quiero ver bien Hacia dónde... ¿Cómo se hace para que apunte bien? Pero lo voy a hacer con creativo Porque no... No tenemos los materiales Entonces tú vas a mirarme, ¿no? Imagino Bueno, no Puedes buscar... Puedes buscar la... Ve a buscar la dinamita de verdad ¿Y qué te crees que estoy haciendo? Mierda Mientras yo lo hago Vale Entonces para que apunte hacia allá Hay que hacer esto Ah... Ah... Ah, fuck Pero venga ya, hombre Me estás tomando el pelo Aquí ¿No? Joder, es que no lo sé No se ve bien Dónde hay que poner Pa' que... Pa' que salga guapo ¿Tú? Ah, es la putita Vale No se ve la putita Perdón De aquí Con la puntita de atrás No hay más, ¿no? No hay más Bueno, mentiras Mierda Creo que lo estoy haciendo al revés Seguro que hay más A ver Adivina quién lo está haciendo al revés Es que eres tontísimo Luego me dices a mí Joder Es que es muy raro De ver A ver Coño Si no Porque la placa de presión Está ahí Vale Está al revés No pasa nada Ah, no No está al revés Está bien ¿Honda? Porque vas a ir hacia allá Ah, no Eso para mí también Mira, no sé Si explota Que explote Me da igual Yo lo voy a hacer En esta dirección En teoría está bien Pero no lo sé Y no me voy a molestar Flechas Hilo Nada Hueso Vaya Placa, placa Que cómo está lo de Que cómo está lo de Vayamos a vivir juntos Claro Está mal Mal Está mal En realidad me daría En realidad me daría Como mucha cuscusilla Porque Tendría que hacer cosas Rollo Cosas de la casa Hombre No las voy a hacer yo todas Algo de mi plataforma Yo traigo el pan Y tú Ah, vale Tú pagas las cosas Y yo hago el resto ¿No? Hombre, a ver Sería un trato Si tuviese un sueldo digno Tú pagas la luz Pagas el agua Pagas la comida Y yo hago el resto ¿Te parece eso bien? ¿Y con tu sueldo ¿Qué harías tú? Pues quedármelo para mí Ah, no Ah, entonces Tu sueldo Se estiraría Para las cosas guays ¿Y si yo quiero ahorrar? Pues si tú no ahorras Pues si tú no ahorras Joder, ma Te dije ayer No, si Cuando cobre No sé cuánto Y tú Eh, eh, no Tú te lo gastas Porque tú te ves con Mil euros Y dices Eh, qué hago esto Y te lo gastas A ver No, no Mal 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 interpretado De tal manera ¿A que lo he hecho al revés? Pues probablemente ¿Sabes por qué? Porque eres gilipollas Ah, no Lo he hecho bien A ver De repente ¡Bien! Está bien Está bien Oh, tú eres el tercero en discordia Bueno Mírame entre las cejas No te preocupes Bueno, aunque Que me mire entre las cejas ¿A quién coño le hablas? A nadie Solo Que Pues mira Venga Pitas 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 ¿Ya no hay ninguna? ¿Ya no queda ninguna por follar? Venga Va Que sé que podéis Dale Dale De comer a las vacas Que a ver Sí que es importante Dale De comer a las vacas Dale De comer a las vacas Dale De comer a las vacas Coño ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Tú sabrás? Eso es en tu casa Sí No sé No sé ¿Qué le pasa al perro? ¿Cuál de todos? Pues no sé A uno de los tres Espérate A ver si se han partido algo La espinazo ¿Te imaginas? Ahora vuelvo Bastante feo Estaría la verdad Y ahora vuelve Y se va En mitad del episodio Mu Esta situación No Vale Bueno chicos Que os contáis Para 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 Vale Eso Ahí ¿Para qué? Está haciendo cosas muy raras Este hombre Restone y repetidores Vale Restone y repetidor Como Josema Que repito Eso Ahí Eso Ahí Oh Esto va a ser un chungo Hostia puta Vale Disculpame No 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 Ahora dame una razón Una razón Porque el perro Se ha puesto triste Yo que sé Se ve que han llamado a la puerta Y ha empezado a llorar Y ya está No No contigo Tu perro cuando tocan a la puerta No se pone tope nervioso A ladrar No triste Pues este se pone triste Qué polla Bueno esto ya está Ya está Pues ahora termino de darle de comer a A mis niños Como que a tus niños Ah vale Juegos Esto va a funcionar Esto debería funcionar Lo que más me alegra es haberlo hecho en la dirección correcta Si yo me silencio en el OBS Se silencio también en el No Yo te sigo yendo Claramente La hostia Vale, vale, vale Esto va Necesito mucha Necesito dinamita Tenemos pólvora casi infinita Pichi picha Ah bueno Claro Porque la gasté toda con el Fuck Bueno la gasté para hacer cohetes No Yo he hecho un dinamita O sea me ha dado para hacer dinamita Tengo como 64 y 22 No va No nada La cojo del creativo Y ya la Ya tiraremos arena La pólvora no está infinita O sea técnicamente Ah bajitas A optimización de tiempo Bueno esto ya funciona O sea Pues le he cagao Le he cagao Espera No 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 Esto no va No 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 Esto no va ni de coña Esto no va ni de coña Claro claro Esto no va Pero tú has visto cuántas vacas tenemos Que parecemos el puto McDonald Pues ahora habrá que empezar a matarlas Claro claro Esto lo he hecho mal Y los pollos Pichi picha Pero no Los pollos aún no Esto lo he hecho mal Esto hay que moverlo para acá ¿Qué es esto? Tu caballo te has olvidado totalmente de él ¿no? Sí ya le haré una caballeriza algún día a estos Bueno ya puedes venir Voy Esto puede molar bastante O tirar el servidor O ambas A ver Lo más probable es que ambas Nada Es probable es que no mole tanto Como imaginamos Pero bueno Ya está el cañón hecho Utilidad cero Mira me hagan Especialidad Trecho por cientos Joder Es que la he encontrado Pues no es molesto Tener esto en un espacio tan pequeño Bueno Dame dinamitanda Dame toda la que tengas Y mi Y mi Y mi Y mi Y mi Y mi Y la termina ¡Tírala de golpe! ¡Por Dios! No porque sé que te da rabia Está un barraquil Ahora mismo Bueno A ver No toques nada No toques ¿Por qué no has hecho una plataforma de seguridad? Esta es nuestra plataforma de seguridad A ver Explotar no va a explotar ¿Tú crees? Explotar no va a explotar No toques nada José Ema No toques nada Por favor No te muevas tampoco Porque hay una placa de presión ahí Que no sé realmente para qué vale Y no me No me La verdad es que yo De esto Esto lo entiendo bien Pero bien A niveles Considerables Bueno A ver Esto es muy fácil De hecho Para 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 que el riesgo No, 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 no Vente tú pa' acá Y además me ha ponido también survival Y si morimos, morimos todos, ¿no? Claro, claro, claro No Si yo cometí un error Voy a dejar mis cosas en el cofre Si yo cometí un error Hijo de la puta Si deja las cosas en el cofre Bien o qué Bien o qué Pero qué, pero, pero, pero Toda menos la selita Bueno, nada, la selita también Me... Bueno, ya que estás en MCP Si puedes, ¿eh? Ya que has hecho trampas Todo el episodio Pero trampas justificadas Bueno, deja tus cosas Bueno, vale En ese cofre si quieres Vale Ahora solo hay que subir hasta allá Creo que hay familia en mi casa Pero familia de la cual tienes que ir a visitar Tú, yo, yo, yo flipo cuando dijiste aquello de A tus primos no los ves una vez a la semana ¿Oí? ¡Toma! Iba a subir, iba, iba, iba a subirle a... De hecho, espérate ¿Qué vas a hacer con el pollo? Con ese nada Vente tú pa' acá Vente tú pa' acá Ah, que yo soy el pollo en prácticas No, 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 no Coño Pensaba que era un... Tú, hostia, pedazo de pollo, ¿no? Es que son gallinas, no pollos Un oso polar ¿El oso polar? No, 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 no Este va a ser un... Una... Esto va a ser como el calentamiento global, ¿vale? Ah, la dinamita somos nosotros y eso es la tierra, ¿no? Te explico Tú le das a esta palanca de aquí Y yo le doy hasta de aquí A la vez Y esto... Y esto empezará a hacer sacaflux No, tú primero y luego yo Pero tiene que ser como al momento, ¿vale? Vale, una Dos Tres ¡Locoso! ¡Oh, Dios! ¡Párala, párala, párala, párala! No puedo pararla No se puede parar ¡Locoso, tío! Pero que no ha pasado nada Que no ha pasado nada en la casa Que no ha pasado nada en la casa No ha pasado absolutamente nada en la casa No ha pasado nada ¿Ves? Ha salido todo bien ¿Cómo se llamaba la niña esta...? ¡Greta Zumber! ¿Qué es lo que hacemos? A ver, lo único que ha pasado es este pequeño agujero Pero yo qué sé Pequeño agujero Pequeño agujero Este hueco, yo qué sé No podría haber sido peor, tío Yo qué sé Ve, pero la cosa es que ha funcionado Con lo bonito que teníamos nosotros las cosas por aquí, tío Pero es que tío Tío ¿Cuánto llevamos de episodio? Llevamos ahora mismo 42 minutos 44 minutos Nah Sí, sí, sí No puede ser En 44 minutos no nos da tiempo a hacer las máquinas y esto ¿En serio? 44 minutos, Ángel Pues... Yo me quedo ya sin ideas para hoy, así que... Te toca Mi idea ha sido la del cañón Ahora te toca a ti No, pero nadie Yo he hecho dos ideas El cohete para arriba y el cohete para el lado Ahora te toca a ti A matar a mi po... A matar a mi po... Hijo de la gran puto El cañón y qué más ¿Mata a mi pollo? ¿Dónde estás? No juegues Debes morir Debo proteger la integridad de... De los pollos Te quito el arco, eh No me ataques No, pero en serio ¿Qué quieres hacer? Elige ¿Y si hacemos un poco de biblioteca? Pero... O una idea que tengamos, vale ¿Puedes hacer que me lance algo? ¿Qué qué? Una lanzadera A ver, hay lanzadores de litra Pero son como muy costosos Y eso realmente Lo bueno sería hacerlo en survival No en creativo Pero cuestan un episodio O sea, y me da mucha pereza No me apetece Vaya bolios Ya es una pena Ah... Pati A ver, yo qué sé Yo puedo ponerme a hacer biblioteca Sí, eso sin duda ¿Tú el suelo cómo lo llevas? A ver, podemos Puedes ir a buscar arcilla Mientras yo hago librerías de estas Arcilla... Bueno ¿Me has quitado los cohetes? Ah, no ¿Me hagas cohetes? Pues si te da un huevo Que solo me quedan 11 Pero ese es tu problema ahora Oye, ¿y si decoramos esto? ¿Esto no lo hemos decorado? ¿El qué? La herrería Ah, ya no, ya Bueno, pues dedícate a eso Por dentro es Por dentro cambiar el suelo Y... Bueno, de momento Yo qué sé Meter un yunque Y un par de cochicas Yo la biblioteca sí que la decoré por dentro Yo la biblioteca sí que la decoré por dentro ¿Será gilipollas? ¿Será gilipollas? José, eres más tonto Que un borrico de espaldas ¿Tú sabes que los burros Son bastantes clientes? Me imagino O sea, no sé Son animales Son gilipollas por naturaleza A ver Dentro de la escala humana De lo que es la inteligencia Son gilipollas No sé para qué ha hecho esto Pero bueno, no La escala humana es ¿Tú sabes qué? No lo sabía O sea, lo sabía Pero no me acordaba Que imbécil, idiota y subnormal En su momento Fueron... No fueron insultos Sino que fueron... ¿Títulos? Ahí de repente No, no Verdaderos Este de médicos En plan A lo mejor un médico te decía Señora, su hijo es idiota Y era Un diagnóstico médico Pero de verdad Puedo creérmelo De hecho, los títulos eran Eh... Mira, tú quieres otro... Idiota Idiota era como poquito Idiota era como... Es idiota Eh... Imbécil era como más grave En plan Su hijo es imbécil Y lo más duro Era subnormal profundo Pues entonces Mi madre es médica Porque no llevo toda la vida Escuchando hijo mío Eres un normal Eje Eje Pues sí Pero sí, eso es así Lo creas o no Eso es así Ay, perdón Pero sí Pero ahora ya Con esta sociedad de Ah, no se le puede decir nada A nadie ¿Por qué se ofende? Pues ya no se puede decir eso No se puede decir Ay, pero en su momento Era así El médico se encogía Y decía Señora, su hijo es subnormal Y decía Madre, madre mía Gracias, doctor Ahora llega Su hijo es subnormal No Es que Tendrá Ah Ah Le falta atención O yo que sé qué O yo que sé cuántos Os amperitos De los palotes ¿Qué te pasa? Me estoy quejando De los niños millennial De los niños de la generación X Como buen millennial O sea Ahora mismo Todo el mundo escucha Los millennials Los millennials Los millennials A ver Llegará el momento En el cual los millennials Seremos los que dominen el mundo Y tendremos que quejarnos De la generación X Es gracioso Porque yo soy de la generación Somos de la X Los millennials Terminan en los 80 Entonces realmente Ahora mismo Los baby boomers Que son mi padre Se están quejando De los millennials Que son los de los 80 Los baby boomers Es tu padre Baby boomers Son de los 50 60 O ya sí Mi padre nació en el 65 creo Por ahí No lo sé No Mentira Mi padre nació en 69 No sabes ni cuando nació tu padre En 69 Porque este año ya ha hecho 50 años ¿En qué año nació? En 69 Ah Pero que uno se te mueve ¿Y cuándo nació tu padre? En el Va a ser 5 Vete a la cama Voy Va a ser 50 también Pues entonces nació en el 70 Bueno pues lo hace este año O en el 2020 Noviembre Este año Pues entonces nació en los En el 69 también Son coetáneos Que se dice Coetáneos Vaya Dato curioso Vete a dormir Copón Estoy durmiendo Te estoy esperando Que No sé qué estaba yo diciendo Que sí Que entonces Llegará el momento Dentro de unos años Seguramente Los millennials Están que estén quejándose De la generación X Que somos nosotros Ajá Dentro de muchos años Nosotros nos tendremos que quejar De la siguiente Dato curioso No sé cuál es la siguiente Pues aún han nacido Gilipollas ¿no? Hombre Están naciendo ahora Búscalo No ¿Tú quieres otro dato curioso? ¿Sabes que toda la ciencia Y toda la tecnología Y todo 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 lo que es ¿Me vas a hablar tú De ciencia y tecnología? Sí, sí, sí Todo, 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 todo Es gracias a la cocina Tú pregunta por qué Pregunta por qué Venga va Pregunta por qué A ver Yo Yo No, 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 tú solo preguntas No, no, no Como buen chaval De De cierta edad y tal Yo he visto lo de Eras una vez El El mundo Eras una vez La historia y tal Y como tal yo he visto Mi favorito episodio era lo de los neandertales Porque eran los entretenidos Porque cuando se empieza a meter en verdadera historia Me parece una putísima mierda de aburrido Entonces Yo he visto los episodios de los cromañones y los neandertales Muchas veces Y sí, el fuego Fue la base de la ciencia Y cuando empezaron a poder cocinar la carne Para que supiese mejor Y estuviese más rica Entonces ciencia bien Entonces sí, realmente Parte de la base de la ciencia Es porque el fuego quemaba comida Pues no Muy equivocada usted, señor Me cago en la puta Es gracias a que cocinábamos Eh Cocinábamos, empezó la evolución Y se nos hizo más grande Literalmente es lo que acabo de decir No, no es literalmente lo que acabo de decir Te has dicho que gracias al fuego empezamos a cocinar Luego empezamos a experimentar No, hombre, no Cocinábamos apretando las manos muy fuerte No te jode La comida se comía cruda Hasta que llegó el fuego Yo me entendía ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿El fuego o la cocina? Pues el fuego Hombre Entonces ¿Qué me estás comentando? Te calles Que no tienes ni puta idea De verdad Que vas de listo Que no, que no, que no Que por una vez Que por una vez Que te intentas dar de listo No sabes una mierda Venga ya, hombre de Dios ¿A que te parto las piernas aquí y ahora? No tienes ni puta idea de nada ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se te ha caído? A mí no ¿A ti sí? Aló Es como Sofía Cuando una vez se nos puso Súper filosófica Que es muy maja ella Pero a veces dices Como madre mía, chica Que se nos pujo Que nos pujo Me estoy poniendo nervioso Se nos puso Súper filosófica Y es que en realidad La base de la ciencia Y no sé qué Es la música Porque tú miras Las matemáticas Y en realidad son música No te confundas La música no son matemáticas Las matemáticas no son música La música es matemática Que es muy distinto La base de la ciencia Si al fin y al cabo Es lo que digo siempre La... Espera, ya me saldrá ¿Qué te saldrá ya? La... La vida es biología La biología es química La química es física La física es matemática La matemática Son filosofía Mierda Te has perdido Cuando he dicho La primera logía, ¿no? No, no, no Que estoy diciendo otra cosa Mucho más importante Que la ciencia y la tecnología No hay nada más importante Que la ciencia y la tecnología Bueno, si las tetas Pero... Ahí de repente Ese es otro tema Ese tema otro día Otro día, niños Hablaremos de las tetas Ese gran interrogante Que muchos dicen conocer Pero pocos dicen haber probado A ver, tú puedes conocer algo Si no haberlo probado ¿No? Sí No necesitas haber sido Partícipe de un suceso Para poder hablar de él Por ejemplo Yo hablo mucho de videojuegos Que no he jugado en mi vida Y no voy a jugar Muy bien Entonces... Lo otro es una falacia Lo otro es una falacia También es lo del aborto No puedes hablar del aborto Por una mujer Mentira Porque eso es un... Es un tema de... Un argumento O sea, una falacia a Domine Me estás criticando a la persona No al argumento Perdón Que si yo te... Si yo empiezo a hablar de pastelería Ajá Vale Ah, me lo vas a explicar Para que yo lo entienda No Si tú me... Claro, sí Para mongolitos Si yo empiezo a hablar de pastelería Y tú me dices Pero si tú no puedes hablar de pastelería Pues no eres pastelero Ahí Eso es una falacia Eso es una... Eso es lo que viene siendo ya Ser gilipollas, ¿no? No Estás simplemente Criticando mis argumentos Que podrán estar bien o mal Pero estás simplemente Criticándolos Por el simple hecho De que yo No lo haya vivido Tanto como tú Y eso es una falacia Porque el argumento Puede estar bien A pesar de que yo no haya... ¿Sabes? ¿Cuánto llevamos? No lo suficiente, creo No, no lo suficiente Joder Qué lento pasa el tiempo contigo Qué mal me lo paso Oye, gracias, ¿eh? Nada, hombre Para eso está A ver quién... ¡Ay! ¡Me he hecho todo mal! A ver quién te aguanta Tus putas gilipolleces Gilipollitas Gilipollitas Ah, no, no está mal Simplemente me faltan aquí... Por no llamarte a puto Es un normal A ver, de repente Me faltan cacharritos No pasa nada Ahora los pongo Ave María... ¿Cómo que no puedo poner aquí cacharritos? Ah, vale Ya sé por qué no puedo poner cacharritos ¿Por qué? Bueno, ahora quiero saberlo ¿Por qué? Porque los cacharritos que quería poner Eran muy grandes Cuando tengo que poner cacharritos pequeños ¡Ah! ¡Uy! Si los materiales tengo allí, creo ¿Cómo las estás decorando? ¿A ti qué te importa? ¿En mi casa? ¿Me las fallo cuando quiero? ¿Por qué no? Me interesa O sea, no te interesa Se supone que este mundo de Minecraft es de los dos Aunque... Sí, como el canal, ¿no? Hijo de la gran puta Como el canal es mío Pero... 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 Fuerte que no te lo imaginas ¿Tú qué gilipollas de mierda? Te cogí el canal... El canal es tan mío como la virginia de tu madre ¡Uuuu! Y se va a colir y... Voy en el server Me hago otro canal O sea, ya no es del canal ¡Ay, señor! A Arturo, ayer le solté una igual de buena No me acuerdo Fan, no me acuerdo Si no te acuerdas, no sería tan buena No, era buena, era buena Ah, vale, ya sé, ya sé Estábamos... No, tío, no me acuerdo Ahora me acordaré Estábamos en procesos ¡Ah, sí! Porque sale la... Estábamos dando microfibras de vivo Que son... Algo muy complicado No, la verdad es que no Son... Como si fueran pelitos de cristal Con un agujerico en medio Superfino Superfino, superfino, superfino Sí, 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 claro Y entonces... Tal y le digo Mira, ese pelico Ese... Ese tubo de... De vidrio Es tan fino Que cabría incluso tu pene Ah, sí, pues en realidad es así tal cual Sí, sí, se lo susurro Entonces me dice No sé qué, no sé cuánto No sé qué, no sé cuánto Y entonces al rato me dice Mira, ¿ves la escala en la que está... Dibujado? Pero al rato como a los... No sé, un minuto Cuando se le ha ocurrido algo bueno, vamos ¿Ves esa escala... A la que está el este? Pues ahí... Pues así está también tu pene Tú lo has intentado, pero... Lo siento He ganado En las guerras de Baciles Está a veces bien Porque tanto el... O sea, los dos combatientes Saben cuando uno ha ganado Y cuando ha perdido No te creas, eh Que hay veces que... No, ya, pero aunque uno no lo... O sea, realmente el que... Si yo te digo una cosa absurdamente ingeniosa Y luego tú dices Ah, sí, pues tú madre puta Hombre, a ver, es un buen argumento Siempre está a mí saberlo, coño Bueno, voy a dejar de hablar Porque yo mismo acabo de invalidar mi argumento Yo mismo acabo de invalidarme Es que Ángel es un buen argumento Yo mismo acabo de destruir mi propio... Acabas de crear El... No he creado nada Sí, acabas de decir... O sea, vamos ¿Cómo decirlo? Un argumento destructor de argumento Ya está Así lo voy a denominar Pues sí, fue cuando... Y pasó igual que Brian Me estaba discutiendo una cosa Le gané Porque me dijo una tontería Que no tenía ni... El juego de los fantasmas era, eh Sobre los fantasmas Le dije que no tenía puto sentido Lo que el tío estaba diciendo No sé qué Y entonces él me dijo una cosa así Ah, sí, pues no sé qué No sé cuánto Y tú le reíste la gracia Él se rió la gracia Se acabó la discusión ahí Yo quedé como que había perdido Cuando no Me dijo una cosa de ese palo En plan Ah, sí, pero sí que... O sea, básicamente Dejó de argumentar Sobre lo que estábamos hablando Para argumentar sobre otra cosa Sobre, no sé Sobre mi persona O cualquier cosa Un insulto Y tú le reíste la gracia Pero porque me pareció tan... De repente... Ya, pero... Pero no... Así no Pero es... Pero no Pero eso muestra la incivilización Porque imagínate Que de pronto estuviese así Y entonces Santiago... O sea, estuviese en el... Santiago Bajal En el congreso Y Santiago Bajal Te voy a decir Así Por tu madre puta Y entonces todo el mundo Le ríe la gracia Y gana Y Vox consigue No sé cuántos mil votos Sinceramente yo me reiría Ajá Pues imagínate Pero vamos a ver Escúchame Imagínate Pero porque me parece tan... Tan absurdo Tan... Imagínate que las elecciones Se decidieran por el número de risas Que puedes hacer ¿Qué hace? Porque tú no sabes la historia De este aldeano Ángel Vamos a crear El primer aldeano Que ha secuestrado alguien ¿Se le pueden poner etiquetas A los aldeanos? Creo que sí Vosotros diréis Con lo que le ha costado La escalera Ya la está quitando Porque me sale de los huevos ¿Cuánto llevamos? Llevamos ya Una hora y dos minutos Vale, vale, vale Termina esta cosa Y te lo... Y lo dejamos Vale, y porque tú lo digas, ¿no? Sí Fax Que no lo encuentro Bueno, da igual Es que se me ocurre una cosa Bastante Acabo de ponerlo como está antes, ¿verdad? Ah... Sí Hostia, ¿sabes la noticia De la... Acaba de pegarle un... Sí, sí, sí Es que lo he generado Pero no lo quiero Yo no estoy escuchando nada Tranquilo Ya, ya, ya ¿Sabes la noticia esa de... La mujer Se ve que una mujer Le dio a su amiga ¿Vale? Una caja Y le dijo Toma, guárdamela Le dijo Son juguetes eróticos De mi pareja y mía Y guárdamela Que es una sorpresa Y ya, vale Y se la dio como en... O sea, la abrió en abril Se la dio como hace cuatro meses O así, ¿vale? Y la abrió Porque ella decía Que su casa olía Muy, muy, muy mal ¿Vale? No sé nada Sí Entonces Carlos dijo Coño, a ver si va a ser La caja esta Están usados o algo así La guarra esta Me ha dado esto Pues... ¿Sabes lo que había dentro? Un bebé muerto No, la cabeza del marido Buena Bueno ¿Estás listo para cortar el episodio? Sí Lo vamos a... Acércate Me acercaste un momento Cuando yo te diga Cortas, ¿eh? Vale Espera un momento Ya puedes cortar Pero aquí Hijo de la gran pu...